Hola, buenas tardes para Fútbol Riojano. Acá soy Fernando Murganti, técnico de los Galácticos de Chilecitos, representando el Rioja. ¡Qué buen debut, Fernando! Sí, sí, la verdad que, bueno, gracias a Dios, entraron bien los chicos, se pudo ganar, que fue lo importante. Y la verdad que es la primera experiencia para todos acá, así que, bueno, gracias a Dios empezamos bien. Bueno, qué buen debut frente a Catamarca, un clásico. Sí, sí, durísimo rival, la verdad que son muy físicos ellos, meten en toda la parte de la cancha, juegan muy bien, así que, no, un digno rival a Catamarca para sacarse el sombrero, tuvieron a la altura los chicos, la verdad que muy bien. Fernando, cómo se ha preparado el equipo, y también hay que destacar que, bueno, es un conjunto de varios jugadores que lo hacen en Chilecitos, en diferentes clubes, juegan... Sí, sí, la verdad, los chicos juegan en inferiores de diferentes clubes, es un grupo que ya teníamos armado con los chicos, siempre nos juntábamos, y la verdad que se conformó con distintos clubes, y ellos trabajaban durante la semana en sus clubes, y domingo a la tarde, después que ellos jugaban, trabajábamos, nos prestaba el predio independiente, y entrenábamos domingo y lunes, o sea que todas las semanas parejo, les pegaban, la verdad que unos leones, los chamos. ¿Varió la pena entonces? Sí, 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 no, la verdad que sí, y ahora termina cada partido, ellos dejan la vida, como les dije, se juegan todos, el resultado por ahí es secundario, pero la verdad que han dejado todo, hoy demostraron que están a la altura de cualquier equipo, y les vamos a dar pelea a todos. ¿Qué te pareció el complejo deportivo? ¿Cómo le están pasando el tema de la clase? No, no, la verdad que muy bien, agradecidos con la Secretaría de Deportes de Chilecitos, con el gobierno de La Rioja, la Secretaría de La Rioja, la verdad que se portaron muy bien, los chicos, es una experiencia, no te puedo explicar lo que cuentan ellos, no conocían el mar, espectacular, la verdad que muy, muy bueno, muy agradecido a todos. ¿Y acompañado con la mascota? Sí, sí, vino de Chilecitos, nuestra mascota, así que está con nosotros, nos trajo suerte hoy. ¿Y hoy lo tenemos al goleador? Sí, sí, ahí te paso con Piti, que es uno de los artífices del triunfo. Eduardo, lo felicitamos, dos goles para el triunfo del Chilecitos aquí en Mara Plata. Sí, sí, la verdad, contento por los dos goles y el triunfo del equipo. ¿Cómo fue el partido? Los primeros diez minutos, muy nervioso el equipo, pero bueno, hasta que se dio el primer gol y ahí nos tranquilizamos un poco. Como dijo el profe, vale la pena el entrenamiento, los que hicieron ustedes en Chilecitos, ¿no? Sí, sí, de luna a luna entrenando, y bueno, eso nos ayudó ahora, que acá cuesta cambiar un poco el aire, otro clima. Claro, pero bueno, fue una linda mañana. Linda, linda mañana. ¿Y la cancha cómo lo hiciste? La cancha, bien, bien. ¿Cómo fueron los goles? ¿Cómo marcar dos y el triunfo? Sí, sí, bueno, uno sale por el cuatro, mi equipo se la dan al diez, y me tiro un bochazo y aparezco por la espalda y yo, y a ver qué hora me sale la chica y se la pique. Ah, es un golazo, el nueve siempre tiene que estar atento. Claro, con mi espalda, se durmió. Se durmió en la defensa. Se durmió, sí. ¿Y el segundo gol cómo fue? Y el segundo fue una jugada individual que encaré y bueno, se me dio ahí y me quedo por pechar. Mire que está al lado de otro nueve, el cojo pechito. El obvio robarte de chésped, ¿eh? Bueno, en Chilecito, ¿dónde estuvías? En la escuela de pez número uno. ¿Soy de Chilecito o soy de la...? De Anguinal. De Anguinal. Y bueno, me imagino, la familia, los padres, la exigencia en el estudio y también en el deporte. Sí, sí, me tienen cagando en el estudio. ¿Un saludo para quién, mija? Para toda mi familia, mi papá, mi madre, todos mis abuelos, que siempre me están apoyando ahí. Agradecerle a los profes, también el profe Morganti y Granado, que siempre me brindan la confianza. Y bueno, también me dieron la cinta y la verdad muy contenta. ¿La cinta de computadora? Qué responsabilidad, Benja. Sí, sí, la verdad muy contenta. ¿La están pasando bien acá en el año de plata? Sí, sí, muy bien. La gente del hotel, todo buena atención, muy lindo. Ajá. ¿Fueron al acto? Sí, sí, fuimos al acto. Ah, me imagino, ¿no? Estar con el grupo musical. Sí, sí, el hotel AM. Impresionante. Impresionante. ¿Cantaron todos los temas? Todos, todos. Bueno, gracias, Benja. A almorzar, a descansar. ¿Mañana contra quién? Contra Chubut. Creo que a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Muy bien. ¿Nos presentamos al profe? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Granado Diego. Bueno, ¿qué debut del equipo aquí en Mar del Plata, frente a Catamarca? Sí, no, hermano, eso debut. Los chicos nerviosos. ¿Los primeros minutos? Como lo esperábamos, sí, los primeros minutos. Muy nerviosos. Pero empezaron a remontar los chicos, gracias a Dios. Eran los que íbamos a buscar. Buen triunfo. ¿Llegaron los goles en el momento justo? Sí, sí, sí. En el momento justo llegaron. Los chicos, bien, bien preparados con el profe Pollo, bien preparados. Por eso están ahí. ¿Cuál es la ventaja? Porque físicamente... Es muy, 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 muy físico. Todo físico. Vimos los otros partidos. Otro campo de juego físico, choque, roce. Muy, muy lindo, muy lindo. ¿Saludos para quién, profe? Para la familia, la familia, mi mujer, mi hija, que también... ¿También en chilecitos? Sí, también en chilecitos, todo, sí. Muchas gracias. No, gracias, gracias. Estoy con Claudio Rodríguez también, a cargo de este hotel. El profe Claudio, junto aquí a la mascota, que tanto las chicas como los chicos del deporte, nos disfruta. La verdad que sí, Gallito, ¿cómo estás? Y sí, la verdad, acá acompañando a los chicos, a las delegaciones que han venido en este hotel. Estamos en el hotel de Aguas Marinas, donde está la gente de fútbol, su 14, su 16, masculino y femenino y la gimnasia artística. Y Tilín, así que la verdad que muy contento de acompañarlo. La mañana muy hermosa, nos fuimos a jugar y bueno, la verdad que nos vinimos con triunfo. Mire que todos los quieren a Tilín ahora. La verdad que todos quieren a Tilín, así que vamos y volvemos por ahí, así que la verdad, es caro, es caro Tilín, le cuento. Es caro Tilín, así que bueno, pero estamos acompañados. La verdad que muy contento de estar con los chicos acá. ¿Te tocó estar en el debut del fútbol de Chilecito y de Capital? La verdad que sí, la verdad que sí. Fui a la cancha, me llené de magia, uno que tanto quiere el fútbol, imagínate Gallo. Y lo hicieron de la buena manera, los chicos disfrutaron. Muy buenos chicos, te cuento, muy buenos jugadores de Chilecito y de la Capital. Así que contento de nosotros, de la Secretaría de Deportes, del gobierno, acompañar y estar al lado de los chicos, que eso nos pone muy contentos y orgullosos, ¿no? Claudio, muchas gracias y bueno, que sea con éxito toda la semana aquí en Motocata. Seguramente, Gallo, gracias a vos. Un abrazo.